Artesanos y artesanas de Costa Rica y Panamá participaron del segundo encuentro binacional de emprendimientos realizado en las instalaciones de la Universidad Castro Carazo en Paso Canoas. Este encuentro estuvo preparado y organizado por la Asociación de Desarrollo de Laurel, la Asociación de Desarrollo de Paso Canoas, organizado por nosotros, ASOGITU, Asociación de Turismo Rural de Corredores y otros patrocinadores que estuvieron con nosotros. Denominamos Desarrollo de Alianzas Creativas porque entre Panamá y Costa Rica y las particularidades específicas que tiene la línea de frontera muy diferente a las que tiene, por ejemplo, otras zonas que también son turísticas, nosotros queremos establecer un parámetro de diferencia y una unidad entre esos artesanos y artesanas que muestran también lo que es el trabajo turístico, porque turístico lo es todo, la gente que visita, la gente que establece este tipo de alianzas, podemos decir si hay artesanos que pueden visitarnos aquí, podemos hacer encuentros como este, igual que lo podemos hacer en el lado de Panamá. El hotelero que tiene su negocio en el lado de Costa Rica puede comprar el vino artesanal que hace un empresario panameño, igual de la otra manera, de Panamá para Costa Rica. Aquí tenemos unos artesanos únicos porque una particularidad que tuvo este encuentro es que no podíamos tener muchos productos repetidos, entonces decidimos que si era el material turístico estuvieran las cámaras representadas, las asociaciones de turismo rural y comunitario y también la artesanía única, la gente que hacía productos orgánicos, que hace productos orgánicos, que como lo dijo, artesano con sus propias manos, gente que hace obras únicas y eso fue lo que representamos aquí. Nosotros llevamos trabajando varios años, pero en este momento con la marca binacional, la marca binacional Encuentro, este es nuestro segundo encuentro. Entonces ya trabajamos, por ejemplo, hemos trabajado con instituciones, hemos trabajado también con municipios y entonces al trabajar con ellos, pues desarrollamos la marca Encuentro, que es nuestro segundo encuentro binacional. Hemos hecho otras actividades, pero Encuentro como tal, para crear estas alianzas, es nuestro segundo encuentro. Hemos recibido apoyo de mucha gente, el trabajo realizado ha sido en conjunto, como le decía antes, no solamente los hoteleros de corredores que nos participaron, porque para estar aquí, compañeros, le hemos facilitado a nuestros participantes hospedaje, le hemos facilitado también la alimentación, el espacio para estar aquí. Y toda la gente que ha articulado con nosotros, desde publicidad hasta hoteleros, ha sido un apoyo increíble, igual que nuestro municipio. No esperábamos visita de público, porque para eso hay que trabajar más, pero sí, hemos tenido el resultado esperado. Todas las instituciones que se comprometieron a participar, Universidad Nacional, Mideplan, INA, ICT, han estado aquí con nosotros, Castro Carazo, la UNCA, hemos tenido el apoyo de ellos para tener este lugar. Las instalaciones de ellos han sido cruciales para llevar a cabo el evento.